Mantener viva la memoria de todos, entender qué es lo que sucedió en la última dictadura militar en Argentina. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del fin de semana largo que se viene, un fin de semana con pocas expectativas, baja las reservas. Fuimos a hablar con Carolina Ceciloto, la presidenta de Asoga, que nos cuente un poco más de esta situación. Caro, bueno, consultarte, sabemos que se viene el último fin de semana a lo largo del año, bueno, ¿cómo vienen en cuanto a expectativas, a reservas? Bueno, a través del análisis estadístico que desarrolla la Asociación Hoteleria y Gastronómica, la muestra nos está dando que estamos con un nivel bajo de reserva previa, el 60% de la plaza viene con un nivel de reserva entre el 30 y el 50%, que de acuerdo a las expectativas está por debajo de la media y la que normalmente afrontamos en este tipo de fines de semana largo. Evidentemente que el contexto país, ya como viene jugando, la situación de incertidumbre, está afectando la decisión de las familias, de los turistas convencionales de fines de semana largo. No nos olvidemos que hay una plaza importante de Villa Carlos Paz que está afectada al turismo estudiantil, que no está en oferta en un fin de semana como el que se nos viene. ¿Y ese número, se ve alterado justamente por la ocupación que están teniendo los estudiantiles en la ciudad o no es aparte? Sí, al achicarse la oferta, la cantidad de plazas en oferta, eso permitiría que el desempeño del resto de la plaza de Carlos Paz pudiera ser muy bueno. Pero bueno, evidentemente que la debilidad de la demanda se está sintiendo, somos optimistas que puedan decidirlo a último momento, como algunos otros eventos deportivos que pueden traer gente a último momento como un partido que se va a desarrollar ahora en el Kempes el fin de semana. Así que bueno, estamos expectantes, siempre optimistas, pero con el marco de realidad que debemos tener como empresarios para analizar la situación en la que estamos parados. ¿Esta expectativa está dada justamente por lo que generalmente pasa de que hay mucha gente que viene sin reserva directamente a la ciudad? Claro, sí, gente que decide a último momento pernoctar una o dos noches que mejoran la performance del fin de semana. Por contrapartida, porque sabemos que también no sé si eso puede llegar a afectar o no, que estamos a puertas ya de una nueva temporada, ¿no? Eso puede llegar a afectar y en este marco consultarte también si ya hay reservas, si ya hay consultas al menos, precios. Bueno, para lo que es la temporada, digamos, el empresariado ya está en oferta de lo que es la venta de la temporada. El nivel de reservas viene con un tinte moderado, se viene captando la venta del verano, pero con un tinte moderado que yo creo que tiene que ver con las definiciones que tenemos próximas, que se necesita pasar este periodo, saber cuál es el cuadro de situación con lo que nos vamos a encontrar, cuáles son las medidas finalmente que se van a tomar, tanto las esperamos el empresario como también las familias para tomar sus decisiones. Así que viene ahí escalando el nivel de venta de verano, pero con un sentido moderado, digamos, de cómo se está comportando la demanda. En este sentido, este fin de semana también es visera, ¿no? Porque sabemos que el domingo es el cambio. Tiene que ver justamente lo que decís con la cuestión gubernamental, ¿no? Sí, totalmente. Está todo enmarcado en este contexto y, bueno, esperamos que finalmente pase este periodo. Diciembre es un mes complicado, por lo tanto, esperamos las definiciones pertinentes para recuperarnos, digamos, todo este periodo que venimos de bajo nivel de reservas, de un desempeño menor a las expectativas que normalmente tenemos, como nos pasó en el fin de semana a lo largo de noviembre, de Balotage, esperamos que cuando se estabilice un poco la situación, poder repuntar la productividad nuestra. Bien, bueno, por otro lado te consulto porque sabemos que paralelamente, más allá de atender al turista, ¿no? También siguen capacitándose, ¿no? Para hacerlo cada vez de mejor manera. Sí, quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que mañana jueves 7 estamos desarrollando en la asociación, junto con una alianza estratégica con IKI Group, una capacitación muy importante que tiene que ver con herramientas de gestión laboral e impositivas para el sector turístico, que vamos a ver las contrataciones, las modalidades de contratación, las formas de contratación de trabajo, las altas tempranas de los empleados, estrategias para las inspecciones. Creo que es una capacitación que está puesta en un momento crucial para que el empresario o el rango de colaboradores que toman decisiones puedan estar a tono con la temporada que se nos viene. Y la semana próxima vamos a cerrar el ciclo de capacitaciones. La verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande desde que asumimos esta comisión directiva y hemos tomado un compromiso muy grande con la capacitación y la profesionalización del sector. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y vamos a cerrar la semana próxima el último curso del año que va a ser de estrategias comerciales y ventas, por lo que invitamos a todos los colaboradores del sector gastronómico y hotelero, como así también a aquellas personas que se hacen incorporado para la temporada y que necesiten un plus de capacitación y formación para lo que se viene, donde se van a ver estrategias de venta, canales de comercialización. Va a ser muy interesante para quedar a tono de lo que se nos viene. Así que están todos invitados.